Cientos de familias oaxaqueñas, así como turistas locales, nacionales y extranjeros, se dieron cita este 1 de noviembre en el Panteón General de Oaxaca. Esto para recordar y honrar la memoria de sus seres queridos que han trascendido al más allá. De acuerdo a como lo marca la tradición este 1 de noviembre, los fieles difuntos visitan este plano terrestre, por lo cual las familias se dieron a la tarea de acudir desde tempranas horas con cubetas, escobas, flores, veladoras, comida tradicional y todos los elementos característicos de la temporada para limpiar y adornar cada uno de los rincones a los cuales sus fieles difuntos llegarían. En un ambiente lleno de lágrimas, felicidad, música, historias y muchas anécdotas, las familias disfrutaron de momentos agradables acompañados de amigos conocidos que estiman a los fieles difuntos. Es así como en Oaxaca, las personas honran la memoria de aquellos que han trascendido al más allá y que a pesar de ya no estar físicamente presentes en la memoria de quienes los recuerdan, siguen y seguirán siempre vivos. Informo para Noti13, Alexandra Hernández.